hola amigos cómo están pues me encuentro aquí en una nissan nv 2500 y pues el cinturón está laqueado trabado no se puede sacar más no regresa así es que vamos allá a ver qué podemos hacer con este cinturón para poder liberarlo y que trabaje normalmente como les digo estamos en una nissan nv 2500 está vendría siendo un año 2019 así es que vamos a ver ok aquí tenemos el clásico cinturón que lleva tres tornillos torch y pues aquí tenemos la típica entrada de vehículo tipo honda de que se puede sostener el resorte así que para eso vamos a utilizar el pico de 90 que tengo especialmente para cortar no es que sea especial sino que lo he cortado a una forma de que puede entrar y no nos va a dar problemas a la hora de la sujeción de esto así es que lo que vamos a hacer aquí es insertar este aquí y posteriormente vamos a quitar estos tres tornillos los corks que son ya los digo ya los digo los fire pulsa son aproximadamente T8 así que ya los voy a utilizar más pequeños para poder sacarlos dejenme ir por otros cubos ya que no es 8 bueno chicos me disculpo por eso eh no lo pude encontrar pero lo tengo aquí en eh desarmador esto es un T10 así es que vamos a soltar estos tornillos ok aquí tengo ya removido los tres tornillos y ahora vamos a utilizar el pico de 90 para poder meterlo aquí justamente este cinturón ha quedado con la ventana esta aquí pero y si no ahí tengo más videos acerca de que sucede cuando no te queda ese hoyo así pues lo que se hace generalmente es levantar un poco el cinturón y pues eso ahora me voy a apoyar con esto para poder levantar esta carcasa completa así es que esperemos que todo salga bien y ahí ya despegó la carcasa si ustedes se fijan yo tengo con mi dedo presionado aquí para que no se vaya ahora voy a utilizar una pinza de presión esto es lo que me gusta de las pinzas milwaukee que se pueden regular aquí y pues ya aquí ya tengo tensionado la pica de 90 así que no se me va a mover lo voy a poner por acá y posteriormente lo que vamos a hacer es quitar estos tres tornillos y de aquí lo que es el torx 20 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 y ahora quito el torx 20 Y si pueden observar hay uno que es muy grande. Hay uno que es más grande, que está subiendo acá y los dos pequeños, o viceversa. Entonces una vez lo tengo así, empiezo a tirar un poco el cinturón hacia arriba. Ahí está, si se fijan, él solo se está desarmando ya por dentro. Un poco más de presión por aquí y listo. Aquí tenemos el clásico sistema que podemos encontrar en los vehículos Honda, que es de anillo de seguridad. Ahora voy a remover este tornillo número 20. Lo remuevo. Lo remuevo. Vamos a dar este tornillo 20 y este otro tornillo 20. Ahora saco el anillo. Lo remuevo. Le remuevo. Los baleros. Golpeo este. y ya lo tenemos libre ahora volvemos a colocar este seguro aquí ok colocamos este aquí ok ok Ahora procederá a encargarlo acá. Ahí tengo otro lado. Ok, por lo menos si no me equivoco. Recuerden que este anillo ya no va, ni los baleros tampoco. Así que voy a colocar nuevamente el cinturón aquí. Ok, ahora voy a colocar dos cinturones de este cinturón. ¿Qué pasa? Sí. ¿Qué pasa? Vale. Bien. y este último y se pone un nuevo y se pone un poco seguro y 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 ok ahora pondré esto y vamos a revisar el otro lado porque no quiere correr el cinturón ok aquí tengo voy a soltar la pinza de presión ya la solté tengo aquí esto y pues con suerte caerá en el mismo punto y 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